Música Muy buenos días desde Santiago de Chile, aquí estamos con el logo de FIDAE y desde acá, desde un costado del Aeropuerto Internacional de Santiago les doy la bienvenida a esta segunda jornada de la Feria Internacional del Aire y el Espacio en estos momentos vamos a entrar, aquí les voy a mostrar al Hall C este es el US and Canada Partnership Pavilion donde ayer les estuvimos mostrando la inauguración de este lugar donde se encuentran ya y se están preparando los líderes y representantes de las 90 compañías que están presentes acá exhibiendo los distintos productos y servicios y todas las novedades que tienen en torno a la industria aeroespacial de seguridad y también de defensa, ahí podemos ver como ya algunos están comenzando a mostrar sus productos ¡Buenos días! ¿Cómo están? Estamos acá ya mostrándole a las personas que nos están siguiendo en las distintas plataformas ¿Cómo están entonces los líderes de estas empresas preparándose y ya comenzando a saludar y a mostrarles todo su producto y servicio a los distintos asistentes que están presentes aquí en el Hall C? Ayer durante la jornada les mostramos distintos hitos que fueron sucediendo a lo largo del día acá en el pabellón C, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la apertura oficial de la FIDAE posteriormente tuvimos la inauguración del pabellón de Estados Unidos y luego también lo propio en el sector de Canadá compartimos con ustedes también a través de las plataformas recorridos con diferentes stands de las compañías que están presentes acá y les cuento que la jornada terminó con una recepción en la Embajada de Estados Unidos donde se reconoció a ocho empresas que durante los 30 años han acompañado a Calman en el camino que ha hecho esta compañía a lo largo de FIDAE durante hoy, la segunda jornada de la Feria Internacional del Aire y el Espacio vamos a estar también compartiendo distintos hitos que van a suceder aquí, mira, estamos también mirando, mientras yo le cuento lo que va a suceder hoy cómo se están preparando entonces los representantes de las distintas compañías les contaba que hoy vamos a tener distintos paneles sobre los desafíos por ejemplo, para consolidar un programa espacial a largo plazo también se va a realizar una ceremonia donde se van a premiar a cuatro estudiantes y un profesor chileno en el marco de la beca Endeavor distintas actividades entonces que se van a estar realizando durante esta segunda jornada en el marco de FIDAE 2024 también van a haber charlas que tienen relación con las oportunidades de los futuros proyectos que hay en Colombia y se va a finalizar con una recepción y un networking en el sector de Canadá todo se lo vamos a estar compartiendo a ustedes a través de las distintas plataformas y acá por Calman TV, así que estén atentos a todo lo que vamos a estar realizando durante la jornada para que ustedes estén al tanto de todo lo que está sucediendo acá desde Santiago de Chile en FIDAE 2024 Y así que te Studios